La carne se viene manteniendo el precio, gracias a Dios, y bueno, si se movió mucho fue el tema del pollo. Por ejemplo, hoy para pensar en un asado, ¿en qué montos, de qué números tendríamos que estar hablando? Y en el tema de la carne de ternera o de novillo, más o menos entre los 16.000, 18.000 pesos para 10 personas. Verduras, con todo lo que sea en el índice. Sin contar un vinito o alguna cosa para aportar. Algún vino barato, si no, alguien pone. ¿Qué tipos de corte estamos hablando? Y ahí va la costilla y vacío. La gente ha cambiado un poquito, busca un poco el precio, que eso te lleva los bolsones familiares, y va el día a día encima. Vos ves que viene y te compra el día a día. Tenemos uno de 5 kilos a 5.400 pesos, que lleva costeleta, aguja, falda, molida. ¿Te imaginas que con un bolsón de eso tira la semana?